Música Base, móvil 1, adelante. Que nos dirigen a Wilshire y la Orea, Wilshire y la Orea, reporte de tráfico con personas atrapadas. Ah, por el 10 al este, ¿no? Al 10 west. Si va por el freeway 110, quizás te sale más rápido, este por la Wilshire. Correcto, en este momento voy en el 110. Entrando al 110 en la conexión del 5 y el 10. Ok, vamos dirigiéndonos a un accidente de tráfico donde hay personas atrapadas. Usualmente esto toma un tiempo para los bomberos extraer las personas, dependiendo de qué tan fuerte fue el choque. Estoy por el área del MacArthur Park y me dirijo hacia la Brea y la Wilshire, más o menos. Ya estamos cerca del incidente, y estamos como unos dos minutos. En este momento estamos llegando a la locación donde se reporta que los bomberos están tratando de rescatar una persona de su automóvil. Tenemos que llegar para poder ver las imágenes del rescate, precisamente. Siempre se me atora. Siempre se me atora. Siempre se me atora. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo you doing, Captain? How are you? Is there any way that you can tell us in common on what happened here, how long it took you guys to rescue the guy and stuff? What's the condition and all that? Just on your part, you know, the physical rescue and all that is what we kind of looking for. Is he what? He was already out of the car. Oh, okay. I thought I heard on the radio that he was being rescued but you guys, like, got the car and all that stuff. No? We got here, he was already out of the car. All right. Well, thank you, sir. I appreciate it anyway. Thanks. See you guys. You know what? You know what? ¿Qué fue lo que observaste? ¿Cómo viste el accidente? ¿La gravedad? No. 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 Yo lo vi en muy malas condiciones a la persona ahorita que lo iban transportando, pero hablando de otras cámaras, llegó otro camarógrafo y necesito yo apurarme e ir a mandar el video porque si no, él me gana, ¿me entiendes? Ok. Móvil 1, bate. Alcanzamos a llegar a buen tiempo. La persona aparentemente no fue rescatada por los bomberos, ya lo encontraron afuera. El carro estaba en muy malas condiciones. Ya cubrí lo que es la base aquí. Alcanzamos a ver cuando fue transportado. Entonces, ya me voy retirando hacia la locación. Base, no copié, no copié base. Ahora nos está hasta tomando fotos a nosotros también la competencia. Correcto, Móvil 1, correcto. Tómame, tómame, carnal. Entonces, en este momento base me dirijo hacia la locación para la expectativa de más. ¿Qué pasa? ¿Está bien, señor? Sí, vamos a la misma locación. Correcto, base, cambio y fuera. Voy a empezar primero por el carro porque ahí está como que una persona tirando, pero no quiero ir ahorita ahí porque me ha pasado anteriormente que se ponen bien agresivos. Gracias.